¡A ver qué es! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡A dónde van, dónde van! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Hay que quitarle el lazo! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ay! ¡Un vallací! ¡Vámonos! 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 2-0, señoras, 2-0, favor el toro. Mire, compa, yaqui, que no lo quiero dar para allá. ¡Aguas, aguas! ¡Cuidado! Y arriba, Mecatán. Ahí está, 2-0, favor el toro. Cuidado, yaqui, cuidado. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! Gracias.